¿Qué quiero ser candidato? Está bien, es su derecho. ¿No se aceptaría esto por él? ¿Está viendo que votaron en contra de su reforma? Pues yo no creo que se deba de excluir a nadie. ¿Sabe quién se encarga de poner a cada quien en su lugar? ¿El pueblo? Ah, que si no me dan una candidatura, me voy. No, primo hermano. A lo mejor puedes ganar la candidatura, nada más que tienes que ganar la encuesta. Si ganas la encuesta, si el pueblo te apoya, pues ya. Ah, en el caso de los posibles candidatos a la presidencia, por el movimiento en el que yo participo, aunque tengo ahora licencia, ¿a quién voy a apoyar? A que gane la encuesta. Ah, es que si no me apoyas a mí y no gané la encuesta, me voy. Que te vaya bien. Sigue tu camino. Bueno, yo creo que eso lo tienen que cuidar porque no lo van a poder hacer en ningún partido. Imagínense, si alguien pierde una encuesta, ¿lo van a estar esperando en otro partido? ¿Qué partido aceptaría? Yo llegué a la presidencia no por el INE, llegué a la presidencia por el pueblo. Fui candidato, nunca me reuní con los del INE. Ni siempre procuré mantener distancia con ellos y no creerles porque sabía yo que eran árbitros vendidos. Hasta en los debates armaban todo para ver si me entrampaban. Siempre los padecí. Y al final no pudieron. Como no van a poder hacia adelante, ya se acabó lo del fraude. Es que ellos están obnubilados. No entienden razones. No aceptan la realidad. Para ellos el pueblo está equivocado. Lo que se está llevando a cabo no es adecuado. Ellos quisieran que el pueblo siguiera aplaudiendo el saqueo, la corrupción, el que el país sea de una minoría rapaz y que se abandone al pueblo. Y desde luego los medios de información que eran parte, complemento, casi todos, con honrosas excepciones, este fin de semana hubieron estos hechos muy lamentables, la pérdida de vida, el asesinato de un juez y también el intento de fuga de uno de los penales de Zacatecas. Se actuó a tiempo y no pudieron fugarse presos. Sin embargo, se llevaron a cabo actos vandálicos, se incendiaron vehículos, pero estamos trabajando en Zacatecas junto con el gobierno del estado y se ha ido avanzando, pero hace falta más. Ya tenemos mejores resultados de cómo estaba por el plan que se ha aplicado, no ha sido en vano. Sin embargo, todavía hace falta más trabajo y lo vamos a continuar haciendo. Está trabajando de manera conjunta la Secretaría de la Defensa, también Marina, la Guardia Nacional, así como lamentamos la pérdida de este juez, del Poder Judicial del Estado, también ahí se asesinó al responsable de la Guardia Nacional. Sí, bueno, se han venido homologando los códigos penales locales con el Código Penal Federal, lo mismo ha sucedido con el con los procedimientos penales, en el caso como el de la corrupción ya es considerado delito grave tanto a nivel federal como en el fuero común. Seguramente hay algún Estado en el que falta actualizar nada más la penalidad, pero ya en los 32 códigos penales locales está considerado como un delito grave. Ahora bien, el que usted se refiere básicamente es al asunto de los factureros, por ejemplo, a los delitos fiscales, que esos deben de llevar un tratamiento que va desde el Código Fiscal Federal a los códigos fiscales en este caso locales, aunque prevalece lo que dice el Código Fiscal Federal porque es un delito federal. Sí, pero en este caso son penas muy pequeñas y por ende la prescripción es muy corta y lo digo en buen sentido, ya que por ejemplo, se los gobiernos cuando son por ejemplo de la oposición, entonces cuando va saliendo el funcionario no le van a hacer nada porque son sus amigos, son sus allegados, entonces en este caso el planteamiento es no se considera que sería mejor buscar una ampliación de los periodos de prescripción del delito porque digo prácticamente un año y medio para que se investigue pues es lo que tarda a veces la fiscalía en apenas integrar una carpeta de revisar ya la particularidad de cada estado y homologarlo pero prevalece le digo lo que señale el código fiscal de la federación en el caso de la señora Xochitl pues que use otras tribunas y que pues vaya a engañar a otra parte y si no le parece pues ella ya es una experta en presentar denuncias en la fiscalía y si me obligaran garantizar el derecho de réplica lo voy a hacer si la autoridad competente este me lo exige cumpliría yo con eso sin ningún problema pero que haga su trámite porque ya es el colmo no tienen todos los medios de información denuncian gritan insultan ni ni quieren venirse a meter aquí pues no eh si si pero no miren que cuesten menos las elecciones y y quieran que México siga siendo el país que más gasta en organizar elecciones eso no lo saben no saben que ya no van a haber 500 sino 300 diputados no saben que la propuesta es que la gente los ciudadanos porque es un órgano independiente de ciudadanos sean los que elijan a los consejeros a los magistrados del tribunal electoral no lo saben que es lo que saben de que el padrón electoral lo va a manejar el gobierno lo cual es una gran mentira que otra cosa les metieron en la cabeza pues que yo voy a nombrar a los consejeros que otra cosa les metieron en la cabeza seguramente que estoy haciendo esto porque voy a reelegir y es un problema de falta de información de ignorancia supina porque aunque yo quisiera reelegirme que no solo no quiero serviría en contra de mis principios de mis ideales de mi honestidad que es lo que estimo más importante en la vida no podría no podría yo hacerlo es algo que se produjo sin que se haya dado la orden por parte de la jefa de gobierno no es esa la actitud y desde luego los habitantes de Xochimilco no merecen ser tratados de esa forma entonces ya están tomando las medidas y yo espero que eso se atienda siempre hay estas situaciones que pues se presentan por las inercias también porque antes era represión para todo y estamos en una etapa nueva donde no se permite la represión no se tolera la represión cuando yo fui jefe de gobierno creo que en una o dos ocasiones utilicé a los ganaderos casi siempre estuvieron sin actividad no hacía falta no hacía falta y Claudia tiene el mismo pensamiento nada más que como ya estamos en temporada navideña y también de la otra este pues se les culpa ¿no? sí pues aprovecho para decirle de que pues ella tiene todos los foros que vaya al reforma o con López Dóriga o con Ciro o con Chumel con Alarrachi con él se entiende perfectamente bien o en el Senado yo sostengo de que ellos no le tienen amor al pueblo y que si fuese por ellos no existirían los programas de bienestar porque me consta Fox estuvo en contra de la pensión a los adultos mayores Fox y ella trabajaba con Fox la señora Xochitl Calvas y me consta que cuando se discutió en la Cámara de Diputados de que se elevara a rango constitucional el derecho a la pensión los panistas votaron en contra y me consta de que la candidata del PRI del PAN en Hidalgo sostuvo que iban a desaparecer los programas sociales la pensión adultos mayores y me consta que son unos reaccionarios no van a poder ahora sí que la pensión no se toca se fracturó en construcción este puente que está en la carretera de Mazatlán a Culiacán llevaban un avance de alrededor del 70% en la obra no iban a terminar la verdad este mes se estaba pensando inaugurarlo en enero los recursos de este puente son recursos federales que se transfirieron al estado de Sinaloa al gobierno del estado con el propósito de que se hiciera pues este lo más pronto posible la obra porque este puente se dañó con los huracanes y se quedó interrumpida la carretera en este tramo y se decidió apoyar al gobierno de Sinaloa hubo una falla estructural y se desplomó la parte de construcción que llevaban sobre el puente ya van a hacer el dictamen sobre lo que sucedió que fue lo que no se hizo bien si fueron dos las bases las estructuras prefabricadas se quebró este a la mitad entonces van a hacer la investigación bueno primero pues que a todas luces es un una venganza política en contra de la vicepresidenta de Argentina Cristina Fernández y también es un acto antidemocrático porque no quieren que participe en el proceso electoral la están inhabilitando para que pueda ser candidata entonces sin duda es un asunto político y parecido a lo de Lula en Brasil la derecha el conservadurismo tiene pues mucho control en el caso de Argentina como también en Chile y en todas partes los medios siguen siendo muy poderosos en el caso de Argentina Clarín es muy muy influyente y también tiene mucha fuerza la la derecha entonces yo le tengo mucha confianza al presidente de Argentina Alberto Fernández porque además de ser un agente íntegra es abogado él fue de los que ayudó en el juicio que se impuso a Lula como abogado entonces leí su comentario se aprobó en la Cámara de Diputados esta ley pasa a la Cámara de Senadores y luego seguramente los del Bloque Conservador van a acudir a la Corte para pedir que se declare inconstitucional y van a ser los ministros de la Corte los que van a decidir o sea esto apenas comienza pero también es importante que no se abandone esta lucha que sea tema de discusión en la próxima campaña presidencial viene un atentado a Lili Tegis que hay quienes sostienen que fue un auto atentado porque le balearon la camioneta pero en la televisión fue escándalo escándalo grande grande si este nos hicieron daño político con esta campaña no solo ellos también otros medios pero Azteca en particular todo esto a la par que se estaba dando el fenómeno Fox que era una ola nacional que se metió en la ciudad hasta en las colonias más pobres no pudo del todo porque al final de cuentas yo gané me salvó esta palapa pero de traer 10 12% de ventaja gané con 3 ahora si que de panzazo si tarda más tiempo la campaña a lo mejor no hubiese ido ganando estaba muy fuerte ganó y le tengo que reconocer a Ricardo Salinas de que me habla por teléfono y me dice pues como sabes no estábamos contigo pues claro claro que lo sé acerca de lo que me pueda pasar a mí ya me lo hicieron no tengo nada de que avergonzarme y estoy acostumbrado a enfrentar a mis adversarios si quieren meterme a la cárcel cuando termine ya saben donde voy a estar y se padece se sufre cuando se va a la cárcel por un problema de conciencia cuando uno hizo un mal yo creo que esa es la peor cárcel pero cuando uno tiene su conciencia tranquila no importa le diría yo que la cárcel a veces hasta protege la gobernación para poder aspirar en eso el estatuto de de morena y que dice la constitución un año antes eso un año antes la elección va a ser en junio o sea que en junio del 23 seis meses seis meses ah seis meses entonces en diciembre y aprovechando la presencia del secretario de gobernación se sumaría a esta intención o a esta propuesta de debatir con Claudia Sheinbaum y el canciller e incluso Ricardo Monreal para pues para dejar ver sus propuestas frente a la militancia morena secretario pero aceptaría sumarse a este debate dice que sí no bueno ya está pero ya no toquen esos temas aquí como tú lo mencionas se limpie de arriba para abajo y que se incluya al ejecutivo federal y a los gobiernos locales se está actuando bien julio menchaca acaba de enviar una iniciativa para para someterse a la revocación del mandato eso también es importante el que a mitad de su gobierno se le pregunte a la gente quieres que continúe el gobernador o que renuncie porque nos eligen por seis años pero el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno el pueblo soberano y esa es la democracia participativa nos eligen por seis años pero si no hay buenos resultados el gobierno puede revocar el mandato y eso ya lo están haciendo en Hidalgo y lo celebro y no olvidemos que no se olvide y que se oiga bien y que se oiga lejos el principal problema de México era la corrupción y el peor de los males es que los gobernantes deshonestos y sus cómplices por eso los aumentos de impuestos me acuerdo muy bien todavía cuando estábamos llegando aquí para ser jefe de gobierno y me entrevisto con el presidente electo Vicente Fox en una casa en una casa en las lomas que le había prestado Roberto Hernández desde septiembre porque pasó la elección y no nos veíamos hasta septiembre y lo primero que me plantea es que teníamos que aumentar el IVA y me pedía apoyo para eso así en su estilo me dice hay que hacer más grande el pastel y le dije que había que combatir la corrupción y que había que aplicar un programa de austeridad no ya todo está comprometido hace falta presupuesto además se le va a devolver a la gente usó un término no no este sí pero en demasía pero es una palabra copeteado copeteado y cuando me imagino ya él siente que lo van a destituir pues tomo una decisión de desaparecer el congreso pues eso lo que precipitó pues fue su destitución y además les dio el argumento entre comillas porque se vuelven pues muy constitucionalistas muy respetuosos de la legalidad para destituirlo entonces habló aquí a la oficina para que me avisaran de que iba hacia la embajada pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono y que iba a solicitar el asilo y que se le abrían la puerta de la embajada busqué a Marcelo Ebrard y le informé y le dije que se hablara con el embajador y que se abriera la puerta de la embajada con apego a nuestra tradición de asilo pero al poco tiempo tomaron la embajada este con policías y también con ciudadanos rodearon la embajada y él ya creo que ni siquiera pudo salir ya lo detuvieron de inmediato entonces nosotros pedimos que se le respete creo que se va a aprobar la reforma electoral y si no se aprueba pues cada quien va a asumir su responsabilidad ¿por qué envié esta iniciativa? porque pues no quiero yo pasar a la historia como cómplice de prácticas y de actitudes antidemocráticas si yo me quedo callado y no actúo pues voy a a estar convalidando toda la campaña de mentiras que se han utilizado para mantener un régimen antidemocrático es un asunto de principios entonces si un senador dice no no voy a votar o dos o tres o cinco o diez o veinte pues allá ellos ellos tienen nada más que hacerse cargo de sus actos y es la gente la que decide como es en una auténtica democracia aquí está sigues tú AMLO uy que miedo miren como estoy temblando diría mi paisano chicoche este pero a ver pero son cincuenta y seis mil ¿cuántos votos? además qué incongruencia porque se reformó la constitución para establecer la revocación del mandato se les planteó vamos a participar y que la gente decida quieres que siga el presidente o que renuncie y es un mecanismo democrático participativo porque el pueblo pone y el pueblo quita ¿qué hicieron? no participaron llamaron a no votar viene ahora otra oportunidad porque en el 24 pues va a ser también como un referendo una consulta no sólo se va a elegir al próximo presidente si hubieron modificaciones en el dictamen que emitió la Cámara de Diputados modificaciones a la iniciativa original básicamente son tres puntos el artículo 15 de la ley general de procesos electorales se le hizo un agregado la fracción cuarta dice o decía la ley que para conservar el registro un partido político nacional debía de obtener cuando menos el 3% de la votación total emitida le agregaron un párrafo que me comentaron ayer el coordinador presidente de la Junta de Coordinación Política que formaba parte de un documento de trabajo una propuesta que si habían presentado partidos políticos y por un error se les fue en el dictamen final así fue aprobado el párrafo consiste en que adicionalmente u optativamente si no tenían el 3% de la votación total emitida podían alegar cuando menos que en 17 elecciones locales pudiesen obtener el registro esto es un texto inconstitucional incluso hay un fallo ya de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el proceso electoral pasado y ayer mismo reconocieron el error han hecho ellos el planteamiento a la Cámara de Senadores para que se modifique el texto yo incluso platiqué anoche con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y con los presidentes de las comisiones y se va a hacer la modificación y regresará la minuta a la Cámara de Diputados para que ellos ratifiquen o rectifiquen el error se votará seguramente en la semana y lo regresarán el otro punto que también se le agregó es el hecho de que los partidos políticos puedan disponer de sus excedentes para y celebro lo de ayer porque fue una muy buena decisión del Poder Judicial en especial de la Suprema Corte hubo unanimidad de los ministros y fue un hecho de justicia muy importante y como tú dices no debe de estar de por medio documental y no está de por medio ningún documental nosotros estamos haciendo esto desde el principio lo que pasa es que lleva tiempo se ha avanzado ahora Rosa y Cera les va a informar de cuántos se han liberado muchos mujeres hombres ancianos indígenas enfermos gente sin sentencia gente que fue torturada y este caso lo estamos atendiendo de manera especial pero hay muchas resistencias al interior todavía del Poder Judicial y todo lo que tiene que ver con la impartición de justicia pero vamos a seguir y le vamos a pedir a Rosa y Cera que nos informe de todos los casos cuántos han obtenido libertad cuántos tenemos pendientes y estos casos en especial 3.648 de julio al 26 de octubre y del 27 de octubre al 21 de noviembre o sea de julio a noviembre pues sí yo pienso que este a mí con ustedes pueden hacer una propuesta este ahora sí que con opciones que se puedan aplicar y de manera respetuosa que nosotros lo encargaríamos a Ricardo y si es necesario yo me reúno con los directivos de la Federación de Fútbol y yo les entrego la propuesta y a lo mejor se llega a un acuerdo tomando en cuenta lo que ustedes plantean si les parece o sea también acuérdense que una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible ¿sí? o sea sí tiene que ser buscar lo mejor lo deseable pero ¿qué podemos lograr? o ¿cómo irlo haciendo por etapas? y hacemos la presentación de la propuesta para la propuesta